¿Qué opina María Isabel en Semana? De su niñera fue retirada de su cargo como jefe de gabinete, pero semanas después reintegrada como directora del DAPRE y duplicando su poder, hoy quien se dirija a este gobierno en el que el presidente no habla normalmente con sus ministros, ahora se ha vuelto de rigor dirigirse a Laura Saravia en toda oportunidad. El otro que se cayó para arriba fue el embajador en Caracas, Armando Benedetti, que del asfalto pasó a ser flamante embajador en Italia ante la FAO, cargo que estaba suspendido hace años al ser considerado casi redundante con el cargo de embajador en Italia porque el embajador o embajadora en Italia, en este caso ella, podía perfectamente cubrir este campo. Ahora el caso es el del director de la DIAN, que es bien extraño porque en un cargo ingrato, pero muy poderoso, había logrado ganarse la simpatía de los colombianos por su manera de ser bonachona y bastante comunicativa y espontánea. Pues el gobierno terminó culpando a Luis Carlos Reyes por la fuerte caída del recaudo de impuestos, que en un acumulado los primeros cuatro meses del año registró un 10.3%, pero solo en abril del 40.9%, o sea 18 billones de pesos menos de lo que se había calculado recaudar. Conclusión del gobierno, un pobre desempeño en materia tributaria y una pésima relación con el ministro de Hacienda. La peor caída, según los expertos, que culpan además a los tributos relacionados con el comercio exterior, estos expertos, pero qué curioso, el doctor Reyes va precisamente a ser ministro de comercio exterior, donde va a quedar reubicado y reencauchado. Buena suerte al cariñosamente conocido como Mr. Taxes, que como digo, en un cargo tan ingrato como es director de la DIAN, había logrado ganarse la simpatía de los colombianos.